¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Yo soy Danaí Gómez y el día de hoy les traigo este breve resumen sobre capitanes de la Ciudad de México en su debut en la NBA G League. Capitanes se mide ante Memphis Hustle y se lleva la primera victoria con 95 puntos a 90. Lamentablemente la segunda victoria no llega y se quedan un poco cortos en el marcador 106 a 110. Como jugador destacado Alfonso McKinney se lleva 20 puntos en el primer enfrentamiento y en el segundo logra un doble doble, 30 puntos y 10 rebotes. Sin dejar de lado a Fabián Jaimes con 4 puntos en cada enfrentamiento. En palabras del coach Ramón Díaz aún queda mucho por trabajar y mucho por recorrer. Tan largo es el camino que el próximo enfrentamiento y la siguiente parada será este 9 de noviembre ante Lakeline Magic. Quédense con nosotros en esta cobertura especial de capitanes de la Ciudad de México debutando en la NBA G League. Esto es Una Capitán con Danaí Gómez y nos vemos pronto.